Johnny Alfredo Pérez rompió el llanto al contar que ayer lo capturaron por el delito de tráfico ilícito de drogas, aunque dice que él no consume ni la vende. Llegaron a su casa. La policía, ¿no? Llegaron a la policía y uno es negro. ¿Tampoco consume? Nada, consumo eso, yo no tengo ni un vicio, pues. ¿Y la primera vez? ¿Qué tipo de drogas se supone que encontraron? Una libre marihuana. Es que no veo nada de eso. Hay estudios de canciller que te pones a mentir, es que yo veo nada de eso. Ya está bien después de los ojos, ¿no? A mi boca me la pusieron, ¿no? Yo no le había nada de eso, porque yo estaba ahí en Guatemala, ¿no? ¿Con quién estaba usted cuando llegaron? Llorito, la lorita de la casa. ¿Usted vive solo? Llorito con mi mamá y todo. Mi mamá vive en la otra cajita y otra cajita que está aquí de blanco. La que está pintada de lobo es de ella, pero que está aquí de blanco. Ellos viven acá, ¿no? ¿Y trabajan? En el agua, sí. En un lugar que les deciden que siente la melonera. ¿Ahorita estabas sin trabajo? Estaba sin trabajo ahorita, pero yo ahí me delante, ¿no? El guardia. El imputado detalló que vive en Guasaule y que hasta su casa llegaron a hacerle un allanamiento. Además, por este mismo delito ya había estado recluido. Me he acostumbrado y me he llevado de puro país, no sé. ¿Tenía nada? Nada, tenía yo, nada, nada. ¿Y qué le dijo usted a la policía? Me he llevado, yo no le dije nada. ¿Y se acercó a seguir? Nada, nada, ya que no tengo ni un vicio. Nada. ¿Nunca había venido aquí al juzgado por otro delito? No. Como no le voy a mentir, tuve cuatro años. Al quince de los penales. Por lo mismo que me dieron. ¿Por tráfico? Me pusieron droga también. Esa hueco es la que me pusieron. ¿Y así cuánto había salido del centro? Hace como... Lleva como cuatro, no, como no, seis meses afuera. Sí. No, ya había tres meses mal. Ahí está en la calle y me paramos allá. Y yo que lo vivo en la de los hijos, ¿no? Sí, hombre. A Johnny supuestamente le encontraron una libra de marihuana. Fue enviado al centro penal y dentro de seis días será presentado a la audiencia inicial. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.